Soñar en grande Soñar en grande Canción y neve también, gente bonita ¿Cómo se llaman? Vida Grecia Vida Grecia Soñar En grande será mi distracción Y comprarles una casa bonita Mi madre quería yo Y tuve que chingarle tanto 24-7 las horas del día en que le echan bien Aprendí de todo y de cualquier modo Me enseñé a ser hombre, un hombre derecho Porque así soy yo Alto ahí con los envidiosos Porque en tu camino no habrá falta O no te leas la como vas creciendo tú ¿Qué si suena la vida Grecia, viejo? La vida Grecia Así se llama el grupo Así se llama el grupo La vida Grecia Nadie me puede engañar Tengo la mente brillante Los sueños muy grandes Y los hechos nada Las oraciones de mi madrecita Consejos del viejo Se los agradezco Y no se me olvidan Tienes que chingarle Y que batallarle Y nunca aflojarle Y para cerrarle Y los cinco halos Que dijeron que Nunca la haría Dale se la veña con Paquín Sí